hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión voy a quitar esta cuenta este es un j2 prime vamos a quitar el correo como pueden ver está bloqueado primero que todo vamos a conseguir una micro sd perdón y vamos a descargar dos aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar los links para que la descarguen ok las descargan las meten en la memoria y se la colocan al teléfono en este caso yo ya tengo una memoria con las aplicaciones puestas con las aplicaciones ahí en la memoria bueno entonces que vamos a hacer nos vamos a devolver listo nos devolvemos y yo tengo dos vídeos donde quito esta cuenta pero entrando acá donde dice añadir red si entonces en esos vídeos marcamos acá y nos salía la opción de asistencia pero en este caso no sale entonces también les voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a dejar esos link para que entren a ver ese vídeo de pronto también les sirva bueno en este caso no nos sale asistencia entonces que vamos a hacer nos devolvemos hasta acá vamos a activar todo el back presionamos la pantalla con los dos dedos o le damos tres veces al botón de home y lo activamos en este caso lo voy a presionar la pantalla con los dos dedos tiene que estar conectado a una red de wifi en este caso yo ya estoy conectado ya listo es presionó pantalla con los dos dedos vamos a activar todo el back esperamos ok listo se activa ahora vamos a hacer una l en la pantalla dibujamos una l presionamos pantalla dibujamos una l listo nos despliega este menú y vamos a entrar donde dice configuración de texto a voz le damos dos veces a eso le damos dos veces para que nos envía acá acá lo vamos a desactivar vamos a activar todo el back le vamos a dar al botón de home tres veces bueno no nos sale ahí les presionamos la pantalla acá en el lado blanco y ahí si le damos tres veces listo ahí se desactiva ahora nos vamos a acá donde está esta flecha y le damos nos devolvemos nos devolvemos bueno nos manda acá ajustes y qué vamos a hacer nos vamos a ir donde dice aplicaciones nos metemos a esta y nos metemos en la primera a la que dice aplicaciones de búsqueda de google nos metemos a esta listo y bajamos nos metemos donde dice notificaciones le damos a esa y le vamos a dar acá donde dice más ajustes nos metemos a esa listo nos sale esto y marcamos esta la que dice mostrar tarjetas marcamos nos sale esto le damos no y ahora nos metemos acá y vamos a escribir archivos listo sólo escribimos art de ahí no sale de una vez escribimos art y nos sale archivos no metemos archivos no metemos donde está la memoria listo acá la que tenemos instalada con las aplicaciones y acá tengo las aplicaciones primero vamos a instalar esta que dice rom fast aplica lo metemos a esa le damos configuración le damos orígenes desconocido marcamos esto desmarcamos esta y le damos a aceptar le damos lo siguiente instalar esperamos que se instale lista yo esperamos un momentico esperamos esa demora a veces hasta 23 minutos para instalar vamos a esperar que se instale siempre demora esperamos esperamos no olviden de ahí ya se instaló acá la vamos a finalizar no olviden en la descripción del vídeo les voy a dejar los links para que entrenar los otros vídeos y también los de las apps los de las aplicaciones ahora qué vamos a hacer vamos a instalar esta que dice 15 con maker le damos a esa le le damos a instalar y le damos a abrir listo amigos ahora vamos a bajar y vamos a buscar ya les digo que buscamos por acá bajamos 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 acá donde dice esta que saca vamos a darle a esta de abajo le damos a esta le damos pruebe y nos envía a este acá al menú a esta pantalla al escritorio ahora vamos a meternos ajustes otra vez llegamos acá ajustes listo y nos vamos a ir donde dice seguridad por acá debe decir aplicaciones sonido bloqueo y seguridad metámonos a esta y acá donde dice otros ajustes de seguridad nos metemos a esa nos vamos donde dice administración de dispositivos nos vamos a esa si está marcado esto a veces está marcado entonces la desmarcan en este caso pues está desmarcada la dejamos así entonces nos devolvemos listo ahí la desmarcan si está marcada entonces nos devolvemos nos devolvemos y nos devolvemos ahora vamos acá donde dice aplicaciones ok lo metemos nuevamente ahí y vamos a buscar la que dice google play service a esta nos metemos a esa listo acá la vamos a desactivar nos vamos a desactivar desactivar forzar cierre forzar cierre nos devolvemos nos devolvemos nos devolvemos listo ahora nos vamos a meter a play store listo le damos acá a play store nos va a pedir una cuenta de google un correo de google se van a meter alguno que se sepan si que ustedes tengan entonces yo voy a meter uno que tengo vamos a meterlo ok acá está este correo le doy siguiente y voy a ingresar la contraseña bueno amigos ya ha ingresado la contraseña le voy a dar siguiente listo le damos acepto bajamos le damos acepto bueno ahí esperamos nos sale este error nos devolvemos nos devolvemos nos metemos nuevamente a ajustes nos metemos otra vez acá donde dice aplicaciones nos metemos a esa y le damos a esta a esta flecha si ven nos despliegan estas dos opciones le damos donde dice desactivada vamos a activar la que bueno la de play store está le damos encima y le damos a activar listo ya la activamos la de google play service nos devolvemos nos devolvemos otra vez y nuevamente entramos a play store de pronto nos va a sacar si nos saca vuelven y se meten otra vez acá la vamos a aceptar 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 otra vez si lo sacan vuelven y se meten otra vez listo le damos comenzar ok vamos a ver acá en estas tres rayas vean yo ya metí la cuenta ha sido que ya la agregaron ahora que vamos a hacer nos devolvemos y lo vamos a reiniciar le damos power reiniciar reiniciar bueno amigos vamos a esperar que reinicie perdón por el vídeo de pronto no estaba como muy bien grabado muy bien hecho pero es que lo estoy haciendo como de rapidez este teléfono me llegó hace como una hora y lo necesitan rápido entonces estoy haciendo este vídeo ahí de rapidez no sé si quede muy bien pero lo importante es que les sirva ok y también los invito a suscribirse a este canal en serio que eso me ayuda mucho por favor suscríbase bueno acá le damos en siguiente listo siguiente le damos otra vez bajamos le vamos a dar en la flecha le damos siguiente acepto vamos a esperar que haga esto y haga esto esto a veces se demora esperamos un momento no sé si adelantar el vídeo porque siempre se demora pero lo voy a dejar así voy a dejar a ver qué pasa si se demora mucho lo adelanto vamos a esperar esperamos bueno esperemos ahí si como que lo voy a adelantar porque está muy demorado bien le vamos a dar acá siguiente acá nos dice que cuenta agregada si ven ya nos sale un letrero diferente dice cuenta agregada le vamos a dar siguiente esperamos tengan paciencia se paciente esperamos 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 chica bien amigos se demoró harto, se demoró como tres minutos bueno ahora le vamos a dar acá en otro momento acá voy a quitar eso, no voy a ponerle huella a nada voy a dar a omitir, omitir de todos modos ojalá acá no se demore bajamos, le damos a omitir bajamos, le damos a finalizar y aceptar vamos a dar a no finalizar nuevamente, listo listo amigos, vea, ya el teléfono queda sin cuenta ok, ahora que vamos a hacer, vamos a desactivar esto que está acá queda el triángulo ahí, entonces nos vamos a ajustes acá ajustes y nos vamos a aplicaciones nuevamente y vamos a buscar la que, esta que instalamos esta, damos a esa y desinstalar, aceptar entonces desinstalamos esa y ya queda queda sin el cuadro, sin el triángulo listo amigos, esto sería todo espero que el video les haya servido les haya funcionado no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión y ya está y ya está y ya está tío Gracias por ver el video.